de la tribuna, porque me parece que no se trata de debatir el fondo de la iniciativa. Yo estoy de acuerdo que toda iniciativa debe ser turnada y en comisiones evidentemente analizada. Sin embargo, el diputado promovente ha tocado tomas de fondo que me obliga a tener que aclarar de manera inmediata. Por ejemplo, cuando dicen que la ley de imagen institucional afecta el escudo del Estado de Quintana Roo, porque la propia ley en su artículo quinto dice muy claramente que no aplica y que en el tema del escudo de Quintana Roo es la propia ley que rige el escudo y que se va a aplicar, es decir, no tenemos competencia sobre eso. Sin embargo, fíjense, esta ley que promovió el revolucionario institucional en la pasada legislatura obedeció a que varios partidos, yo recuerdo el PRD, Acción Nacional, entre otros, lo traían en su agenda. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Se acuerdan cuando existían las famosas brigadas rojas? Y no hablo de las comunistas, hablo cuando quien ejercía el gobierno en ese tiempo se dedicaba a pintar de rojo los parques, los pasos peatonales, las escuelas, y se empezó a generar en los municipios un enfrentamiento entre el gobierno municipal que si era azul quería pintar todo de azul, si era del PRI quería pintar todo de rojo, si era del PRD quería pintar todo de verde. Y esta iniciativa precisamente, vero, de amarillo, y si era el verde, pues de verde, perdón. Perdón aquí a los compañeros del PRD. Perdón. Y del PT, pues quería pintar todo de rojo, rojo PT, como ellos dicen. Y ahora con morena, pues rojo vino. Entonces, ¿qué es lo que sucedió y aplica a nivel nacional? A nivel nacional, hay varios datos que se establecen en esta ley. Por ejemplo, nos pasa aquí en el Congreso, que el escudo del Congreso ya no maneja los años. Si maneja la legislatura, pero no maneja de qué año a qué año es. Entonces, lo mismo ocurre y tendrá que ocurrir en los ayuntamientos. Ya no va a ser administración de tal año a tal año hizo esta obra. No. Porque hay resoluciones del Tribunal Federal Electoral que establecieron claramente que los gobiernos, los partidos que llegan a dirigir un gobierno no son dueños de ese periodo de tiempo de gobierno. Son los responsables, pero no son los dueños. Entonces, en nada bueno conduce, aparte que es un gastadero de dinero, que cada año, en cada tres años, las administraciones tengan que invertir para quitar el color azul, poner el amarillo, quitar el amarillo, poner uno rojo. Y hoy vemos, por ejemplo, todavía, que puede haber vehículos oficiales que en algunos casos siguen llevando las letras, el periodo de gobierno, del gobierno en su tiempo. Porque al nuevo gobierno o al nuevo ayuntamiento a veces no le alcance el recurso para estar cambiando toda la imagen institucional desde sus edificios hasta su folletería hasta, evidentemente, su obra pública. Y esa es la virtud de esta ley que fue aprobada por unanimidad y que incluso, como cuando ya entró en vigor, ya estaban los ayuntamientos nuevos instituidos, se estableció la salvedad que será hasta 2021 cuando ellos vayan a entregar su administración a otra nueva administración, entonces la entregarán ya con la imagen institucional. Es decir, se les permitió y se les respetó que estas administraciones municipales, como el gobierno del Estado, manejen los colores que desearon manejar. Lo que sí se previno y se puso como una buena intención es que pudieran abstenerse de usar los colores partidarios. El gobierno del Estado, por ejemplo, también ya está tomando medidas para que cuando venga el cambio de gobierno, entregue una administración con la imagen institucional. Este Congreso, cuando recibió esta legislatura, de la anterior legislatura, de igual manera se pintó lo que se tenía que pintar respetando la imagen institucional. ¿Por qué la Comisión Anticorrupción? Porque precisamente derivó de la manera en que los gobiernos, en un momento dado, empezaron a manejar todo el tema de distraer recursos públicos con un fin muy claro, de que a través de recursos públicos, posicionar el color y la imagen del partido que los llevó al gobierno para tratar de influir en la sociedad. Por eso, lo reitero, ese fue el tema de esas famosas brigadas rojas, o azules, o amarillas, o verdes, del color que quieran, pero que al final del día impactaba en recursos públicos. Es por eso que solicito de manera respetuosa que pueda ser considerado y que pueda irse a anticorrupción, e incluso, porque también tiene que ver con asuntos municipales, porque engloba a todos los ayuntamientos finalmente. Entonces, y al tema de desarrollo urbano no estaría nada mal, porque también tiene que ver con, y de verdad, yo recuerdo como unos pasos peatonales de rojo, cuando la norma dice que deben ser de amarillo. Esa es la realidad. Entonces, no es tampoco, como bien lo ha dicho el diputado, pero no se trata de caprichos, se trata de que me parece que es una iniciativa muy importante que va a poner en debate si queremos regresar a los tiempos de las brigadas del color que fuera el gobierno, o si queremos transitar a un estado donde sea una imagen pulcra e institucional, con independencia de quien nos llegue a gobernar, pero evidentemente serán los diputados de este pleno quienes puedan definir al respecto. Muchas gracias, presidente.